El viernes 19 de noviembre del 2021 se producirá un eclipse parcial de la luna. Aunque no es total, la sombra de la Tierra cubrirá más del 97% de la luna y provocará un tono rojizo de la misma. Es por este motivo que se la denomina luna de sangre. Este eclipse será el más largo de todo el siglo ya que durará 3 horas y 28 minutos. Será completamente visible en México, Estados Unidos y Canadá, además de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y la mitad del territorio de Argentina y Brasil. En esta foto se puede apreciar mejor. El eclipse no será visible desde España, entre otras cosas porque a la hora que la luna entre en penumbra será aproximadamente cuando la luna, en Madrid, se esconderá en el horizonte. El eclipse empezará a las 00.02 del 19 de noviembre, hora de México. En este momento la luna entrará en la penumbra y comenzará a oscurecerse gradualmente. Una hora y cuarto más tarde, a la 1 y 18 minutos de la mañana, la luna comenzará su oscurecimiento súbito y reflejará un tono rojizo en la superficie. Desde este momento, la sombra de la Tierra irá gradualmente devorando al satélite. A las 2 de la mañana ya habrá llegado a cubrir un 50%. El punto máximo del eclipse ocurrirá a las 3 y 2 minutos cuando el 97% de la superficie lunar será eclipsada por la sombra terrestre, proyectando un color anaranjado en la mayor parte de la luna. En este momento será la mejor ocasión para tomar fotografías y observar los detalles de mares y cráteres de la accidentada geografía lunar. Al cabo de un par de minutos, el satélite natural de la Tierra abandonará la umbra y finalmente el eclipse parcial finalizará a las 4 y 47 de la mañana. Para los que tengáis ocasión de ver el eclipse, os deseo que tengáis buenas condiciones climáticas, para observarlo con todo su esplendor. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de próximos eventos. Un saludo.